Esta es la embarcación Hillary, con cuatro personas a bordo, cumplió 21 días desaparecida desde que salió desde Golfito a realizar labores de pesca. El capitán de la nave es Brian Vega, con el cual se pudieron comunicar por última vez a mediados del mes de junio. Es por eso que el hermano de Brian recurrió a los medios de comunicación para exponer el momento complicado que están viviendo en estas familias de la zona sur del país. Sí, él salió a pescar como empezando el mes de este que estamos, el mes que pasó empezando, pero ellos entraron como el 9 a arreglar una bomba y de ahí volvieron a salir. De ahí el 16 tuvieron comunicación por radio y de ahí no se sabió más nada. Según Vega, además de su hermano, en la embarcación iban tres personas más, que salieron a pescar como habitualmente lo hacen en estas zonas marítimas. Ah, no, no, él es capitán de lancha y él iba a tres tripulantes, entonces de ahí ellos fueron a pescar y ahí no se sabe nada después de lo último. De ahí no, él anda pescando en todos lados, en toda parte ahí anda, depende de dónde está la pesca, entonces ellos van buscando ahí, cada quien en lancha se comunica a ver dónde está mejor la pesca y ellos van a todos lados. Las autoridades tienen conocimiento del tema, pero no hay respuestas positivas de este caso que la próxima semana cumplirá un mes. Sí, ellos, nosotros llamamos a la americana y no saben nada, llamamos aquí en Golfito y no saben nada, y llamamos aquí pues tampoco saben nada, entonces no sabemos dónde buscar nosotros. La madre del capitán es una de las más preocupadas, viviendo momentos muy difíciles ante la incertidumbre de dónde estará su hijo. Sí, claro, mi mamá está muy preocupada, en este momento más bien yo creo que anda en el hospital porque se siente deprimida ahí, porque supuestamente no aparece, entonces necesitamos alguna respuesta, porque mi mamá está mal, entonces eso es lo que necesitamos nosotros, a ver en qué nos pueden ayudar para ver si se movilizan ellos un poquito más. En el servicio de guardacostas respondieron sobre este tema y dejaron claro que están trabajando para dar con la embarcación y con sus ocupantes. En relación a la desaparición de la embarcación Hillary PG-7769, el 22 de junio se presentaron acá a la estación de guardacostas Golfito los familiares, con una denuncia interpuesta ante el organismo de investigación judicial. Queremos recalcar que a partir de ese momento el Servicio Nacional de Guardacostas, el Centro de Operaciones de Guardacostas en San José y la estación guardacostas Golfito, activamos el sistema SAR, que es el sistema de búsqueda y rescate. Nos hemos comunicado con varias embarcaciones que se encuentran en Altamar, nos hemos comunicado con guardacostas de los Estados Unidos, nos hemos comunicado con países amigos a ver si ellos saben algo de esta embarcación, si ellos conocen la última posición de esta embarcación. Hasta la fecha no ha sido posible obtener información, ya que se desconoce por completo el paradero de dicha embarcación. El Servicio Nacional de Guardacostas continuará, seguiremos buscando dicha embarcación y haremos nuestro mayor esfuerzo para darle así una noticia a los familiares y al pueblo general. El 16 de junio fue la última vez que existió comunicación con el capitán de este barco.